Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Joven de 18 años, miembro de Lizard Squad fue detenido por la policia por ataques a servidores de Playstation Network y Xbox Live Antes que nada les quiero decir que este articulo si se les hace interesante se los voy a dejar el articulo original en la descripcion Para que si alguno de ustedes quiere leerlo pues simplemente lo lea Yo de igual forma se los voy a leer el articulo ya que me parece muy interesante y pues no se no es algo que causo mucho revuelo en aquellos dias de navidad Y la verdad que siguen siendo muy interesantes estos temas pero voy a leerles un poquito Uno de los culpables de robarse la navidad ya esta tras las rejas Tras el acuerdo con un reporte de la unidad del crimen organizado suroeste de Reino Unido Un joven de 18 años presuntamente perteneciente a Lizard Squad fue arrestado en un operativo conjunto al FBI y otras agencias policiales El hombre del que no se reveló identidad fue detenido en South Park y se le atribuyen los ataques de DOS a Playstation Network y Xbox Live El pasado 24 de diciembre la acusada también se la excusa de hacer SWATing Una practica habitual en la cual el atacante llama a la policia para reportar un delito de gran escala Y se traduce en la llegada de un equipo SWAT a la casa de la dicha victima El joven de 18 años se le decomisaron todos sus equipos de computacion y dispositivos electronicos y seran analizados por la policia britannica El jefe de unidad de crímenes cibernéticos en Seroku, Craig Jones, comentó que todavía se encuentran en una etapa muy preliminar Investigación que trabajarán todo de cerca con el FBI para identificar al resto de los miembros y practicantes de Lizard Squad Hace unos días un presunto miembro de Lizard Squad de nombre Ryan ofreció una entrevista a la cadena Sky en Reino Unido De acuerdo a sus dos declaraciones, tres personas perpetraron el ataque de DOS a los sistemas de Sony y Microsoft No se sabe si Ryan es detenido por el crimen por la policia británica Como lo ven aquí ya sabemos un poquito más, otro joven detenido presuntamente estando acudido con Lizard Squad Hay que ver que pasa después con esto, la verdad que es algo bastante interesante Como saber que los verdaderos hackers han sido mentes muy jóvenes, mentes muy inteligentes y muy jóvenes Y más que nada mentes todavía no maduras en el ámbito de edad, que todavía no tendrán toda la experiencia Supongamos que cuando crezcan y sepan mucho más a la edad de unos 25 años Pues ya serán mucho mejores en todo eso, la verdad que es algo impactante toda esta información Pero de todas formas espero les haya gustado este video Ustedes díganme que opinan de esto, yo estoy buscando más información de esta Porque la verdad que a mi se me hace bastante interesante y más compartirla con ustedes Así que espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like Y sin más que decir, me despido Adiós Adiós